¡Hola gente! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Nativa y hoy vamos a hacer unos zanfajores de maicena aptos para diabéticos. Sí, como escucharon, 100% aptos para diabéticos. No se pueden perder esta receta y todos los tips que les voy a dar. Vamos ya a ver los ingredientes. Para esta receta necesitaremos 100 gramos de manteca o mantequilla, acá en Uruguay y en Argentina manteca, sino mantequilla, 20 gramos de stevia granulada, 60 gramos de yemas, cantidad necesaria de ralladura de limón, de vainilla, almidón de maíz, que es la maicena, 100 gramos, 100 gramos de harina integral bien fina, polvo leudante o polvo de hornear, 12 gramos, aproximadamente una cucharadita y media, dulce de leche apto para diabéticos, cantidad necesaria. El dulce de leche es la cajeta o el manjar que también se conoce en otros países. Y coco rallado, cantidad necesaria. El primer paso es hacer un cremage con manteca, pomada o mantequilla, recuerden, y stevia granulada. El cremage consiste en mezclar la materia grasa, en este caso la manteca, mantequilla, con el azúcar, en el caso de la preparación tradicional, en este caso la stevia granulada, hasta lograr una preparación homogénea. La manteca pomada es la misma manteca o mantequilla que al estar a temperatura ambiente logra una textura ideal para trabajarla. Está fría pero maleable. Con respecto a la stevia, no aporta calorías o carbohidratos a la dieta y no afecta los niveles de glucosa en sangre o a la respuesta de la insulina, lo que permite a las personas con diabetes consumirla en las elaboraciones. Si les gusta este tipo de vídeos, suscríbanse a este canal para más vídeos como este. Añadir las yemas de a una, es importante que lo hagan así y no todo junto para poder integrarlo mejor. Al principio cuesta porque la manteca, la mantequilla y el stevia están integradas con una textura densa y al agregar el huevo que tiene una textura líquida, se dificulta el principio integrar. Así que es importante que lo hagamos de a uno. Agregamos la vainilla y ralladura de limón. Y ahora añadimos los ingredientes secos. La harina integral, el almidón de maíz o maicena y el polvo de hornear. Cernimos muy bien y es muy importante. Ya que la harina sabemos que tiene sus grumos, pero el almidón de maíz tiene mucho más grumos. Si omitimos este paso, nos pueden quedar enterroncitos, o sea, pedacitos de almidón de maíz, sin romper y nos queda dentro del alfajor. La harina de trigo integral, al tener fibra, retrasa la absorción de los hidratos de carbono y además también retrasa la absorción de grasas. Así que es ideal para la dieta diabética. Es importante que esta receta la hagamos mitad de harina integral y mitad de almidón de maíz. Si se hace solo con almidón, se corre el riesgo de que se deshaga y pierda la consistencia. Tenemos que buscar hacer alfajores de textura agradable, suave, un toque húmedos, pero con miga. Integramos todos los ingredientes, lo podemos hacer en bol o con las manos, y esta masa no se amasa. Se integra la parte líquida que va absorbiendo los ingredientes secos. No queremos generar el gluten, por eso no lo amasamos. Simplemente unimos los ingredientes. Tenemos que llevar sí o sí a la heladera, al refrigerador, por la cantidad de manteca, mantequilla que tiene. Si ustedes quisieran estirar esta masa enseguida de hacerla, hay que agregarle más harina para que quede más firme y ahí la masa se va a endurecer. También esta masa se puede hacer con aceite, pero queda con otro sabor, es otra masa y sería otra receta. Lo que les doy es que este tipo de masas mantecosas que fueron a la heladera y todo, siempre tratamos de estirarlas entre nylons o film, como en este caso, porque si agregamos harina para que no se pegue, la endurecemos más a la masa. Volvemos a lo que decíamos hoy, se endurece la masa, pierde esa textura y esa característica que nos interesa tanto en estos alfajores. Esto es en general en todas las masas de mantequilla, de manteca. En cuanto a grosor de la masa tiene que ser lo suficientemente fino para que no quede grosero, pero no demasiado fino para que no nos quede como una galletita crocante. Aproximadamente medio centímetro de alto y no más de eso. Otro tips que les voy a dar es que siempre lo mejor para conseguir un corte limpio es pasar el cortante, que si tienen un cortante o cortante, si no un vaso, lo que tengan en casa. Pasarlo por harina cada vez antes de cortar la masa. Voy a utilizar un cortante de 5 centímetros, pueden parecer chicos, pero después se van a esplayar y crecer porque tienen el polvo de hornear. Otro tips es que la placa tiene que ser antiadherente. Si no, no hay problema. Pueden utilizar un papel manteca. Si no, no utilizan nada porque en realidad con esta preparación que tiene bastante manteca se va a empezar a como a derretir en el horno, entonces no habría problema de que no esté enmantecado o enharinado o aceitado, pero si lo quieren hacer por seguridad lo pueden hacer. Enfriamos las tapitas 15 minutos en la heladera antes de hornearlas. Otro tips importante es que el horno esté precalentado de 180 a 190 grados celsius y los vamos a hornear de 8 a 10 minutos porque la idea no es dorarlos, tenemos que cocinarlos a blanco y cuando empecemos a ver que el borde de la tapita se empieza a dorar, ahí ya los retiramos. No los vamos a desmoldar enseguida de que salen del horno porque están un poco blandos, entonces los vamos a dejar enfriar para que estabilicen y los dejamos enfriar por completo. El dulce de leche, caljeta o manjar lo pueden colocar en una manga si tienen, si no lo colocan con una cuchara, pero lo ideal es con una manga porque es más fácil y evitamos quebrar la tapita que si lo pudiéramos untar con una cuchara o con un cuchillo la podríamos quebrar. Rellenamos desde adentro hacia afuera, desde el centro hacia afuera. Es conveniente trabajar en serie porque colocamos el dulce de leche, luego las tapas y trabajamos más rápido. Por último, el paso final, rodamos por coco rallado y también le podrían agregar grajeas de colores, de chocolate o nada, el clásico es con coco rallado. Y bueno gente, nos vemos en el próximo video. Chau!